¡Suscríbete al canal! No está prevista la aparición de jugadores destacados durante el periodo indicado a continuación, desde el 21 de marzo hasta el 28 de marzo, es decir, la semana, esta que entra del próximo jueves hasta el jueves siguiente, del 21 al 28 de marzo, pues no vamos a tener jugadores destacados de la semana. Con lo cual este jueves, con las noticias y la actualización semanal, pues no llegan esos jugadores destacados. También tenemos otra noticia importante. Como podéis ver, no hay ninguna actualización en vivo programada para el siguiente periodo, es decir, tampoco vamos a tener actualización de forma física, con lo cual todos los jugadores van a mantener la valoración física aplicada a la actualización en vivo del 14 del 3. Es decir, se va a mantener la forma física de los jugadores desde este pasado jueves hasta el día 28, es decir, durante dos semanas van a mantener la misma forma física. Malas noticias, ya que, bueno, no vamos a tener jugadores destacados de la semana, no sabemos qué va a pasar con el Club Selection, porque tampoco hay una notificación oficial al respecto. Y para todos aquellos de vosotros que estáis esperando ese Messi, que ha hecho un hat-trick, que ha hecho el partido de su vida, que ha hecho un partido impresionante este fin de semana, pues no vamos a poder contar con ese Messi, a no ser que el próximo fin de semana vuelva a hacer un partidazo igual al que vimos el pasado domingo. Pues, nada más chicos, quería hacer este vídeo súper corto, simplemente para notificaros que no vamos a tener jugadores destacados desde el 21 al 28, es decir, la semana que viene entera, desde el próximo jueves, desde este próximo jueves hasta el siguiente no va a haber absolutamente nada, hasta ya el día 28, con lo cual, pues bueno, viene una semana un poquito flojita con respecto a la actualización semanal. Vamos a ver con qué nos sorprende Konami, qué es lo que van a introducir esta semana, si no hay jugadores destacados y tampoco hay actualización en vivo. Me imagino que será una semana muy light, así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, muchas gracias por verme, gracias por estar ahí, yo os espero en el próximo vídeo, espero que sea con una noticia mejor, hasta pronto.